Si no cornitos, no se graba lo de embo. Ay, santo, Dios mío que así cales. Cualquiera tiene cuarto por el respeto que vale. Tengo cuero en el DM que no sé ni acuérdale. Tengo el sonido en la feria y los dos pesan iguales. Ay, santo, Dios mío que así cales. Ay, santo, Dios mío que así cales. Ay, santo, Dios mío que así cales. Se grano por el domingo al otro día camo iguales. Ay, santo, Dios mío que así cales. Ay, santo, ay, santo, ay, santo, Dios mío que así cales. Casi cale, 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 cale. Ay santo, Dios mío, clásicales. Se granamos el domingo, al otro día estamos iguales. Ay santo, Dios mío, clásicales que yo tengo. Con los que tengo los piatas, sin poloches, apretas. Yo sé que hay gente maquinando, dice que uno está vendiendo. Tú estás loco, yo la hice para dejar de subir a lengua. Ay santo, Dios mío, clásicales. Cualquiera tiene cuarto por el respeto que vale. Tengo cuero en el diente, no sé ni acuérdales. Tengo el sonido en la feria y los dos están iguales. La humildad me sale y más cuando duerme viendo. Yo soy de verdad, yo no se está fingiendo. Real G for life, como dicen llego. Que de menorcito es que yo la estoy poniendo. Hay santo, Dios mío, clásicales. Se granamos el domingo, al otro día estamos iguales. Oye, hay santo, Dios mío, clásicales. Tú le das lo tuyo y al final malo te sale. La realeza dijo que me mando los metales Por si en un teteo de esos quieren abobiarme Diga que son tuyos pero todo eso es de boca Como tú te me pegas para con esa careta Son unos mujercitas y no quieren que lo sepa Yo la estoy aplicando de los tiempos de bicicleta El que se hace loco pero se la sabe toa Siempre con un bate como andaba a Guariboas Si usted no es de Nauta lo que tiene es que cuidarse Y no son bollantes de esos que andan en toa ¡Exacto! ¡Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga Hay santo dios mío que así cale Hay santo dios mío que así cale De gran amor el domingo al otro día estamos iguales Que es lo que es hua 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 Rochi, tú no sabes Ando con ño 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 Yo no hasta pulón Nito Si lo cornito no se graba lo de embojo, es mentira. Candeliel, el que la aprende. ¿Quién sabe qué es lo que es? Ay, salto, Dios mío. Yo soy la puerta y ya, yo soy Jonathan Bullion. Alea, ñoño, alea, ñoño, lo. Oye, lindosa penusa. Reynaldo, Gerard Bullion, Pardo Calle, la realeza. Ey, ¿sabe qué es lo que es verdad? Vamos a poner esto en orden. Acabo esto, bueno, coño, ¿qué pasa? Que la aprende. Alea, ñoño, ñoño, lo. O sea, gente, ninguno te llega.